Este es tu programa Vida Abundante. Cada uno de los temas que verás cada semana podrá ser aplicado a tu vida cotidiana. Estos serán vistos bajo la perspectiva bíblica, lo cual te dará la capacidad de tomar decisiones más sabias en Dios. Bienvenidos. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy en nuestro programa Vida Abundante. Soy Ronald Rodríguez y estoy aquí para hablar cada jueves uno de estos temas que nos hacen crecer en lo personal, pero también en lo espiritual. Porque saben ustedes, es algo que no puedo dejar de lado y es mi trabajo constante y es mi anhelo todo el tiempo hablar cosas que edifiquen espiritualmente. Entonces, pienso que definitivamente necesitamos esta clase de temas y usted y yo estamos aquí para hablar, para debatir, para compartir nuestras opiniones también acerca de lo que se está hablando. Y en esta noche, nuestro post nos estaba mostrando la necesidad que tenemos de entender lo que realmente es el éxito. Estoy aquí saludando a todas las personas que nos acompañan, ya están conectándose. Y quiero recordarles nuestro, nuestro eslogan para hoy, todos quieren alcanzar el éxito. Es una pregunta tonta si yo digo, ¿quién quiere éxito en esta vida? La pregunta real no es quién quiere éxito, sino para cada uno de nosotros, ¿qué significa el éxito? Porque resulta que hay personas que se conforman con tener dinero y fama y dicen, esto es éxito. Otros van allá, más allá, piensan en la familia. Otros sencillamente piensan que el éxito no tiene nada que ver con algunas áreas porque ya sería orgullo. Pero realmente la definición de éxito, algo integral, algo que nos puede servir para seguir avanzando en esta vida, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Dios muestra en su palabra? ¿Qué es lo que moralmente podemos entender como éxito? ¿Y qué es lo que finalmente llena el corazón del hombre para decir, siento realización en lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, la manera en que estoy llevando, dirigiendo mi vida, Allí es donde empiezo a encontrar una respuesta para el éxito real en mi vida. La pregunta es, ¿cuál es tu definición del éxito? Si ustedes tienen algún aporte en este momento, pueden empezar a enviarnos sus respuestas, sus comentarios. Saludo a Marilu Chinómez que nos está acompañando. Dice, buenas noches, bendiciones. Pastor Ronald Rodríguez, Carolina Doracio nos acompaña. Ángela Arana, Adriana Pedraza, la producción de Vida Abundante. Ana Vallejo dice, ya estamos en vivo. Vida Abundante con el Pastor Ronald. Liliana Arisa nos acompaña también. Y Ángela nos empieza enviando su definición, alcanzar nuestras metas. Ahora, es lógicamente, llegar al final de una empresa, de algo que hemos decidido hacer, eso trae consigo el éxito. Pero el éxito integral es una sucesión de metas cumplidas, de realidades en nuestra vida. Entonces, claro que el éxito, o la primera gran definición del éxito, es alcanzar lo que nos hemos propuesto. Pero cuando abrimos la palabra de Dios y cuando empezamos a vivir y a tener experiencia en nuestra vida, nos damos cuenta que llegamos a una meta y sentimos que no hemos terminado, que algo nos falta, que de pronto hay algo mayor. Y entonces queremos lograr o continuar hacia adelante hasta lograr esa meta. Metas familiares, metas personales, metas en lo financiero, económico, metas en lo espiritual también. Y toda esta sucesión de ganancias o de metas que alcanzamos son lo que se debe denominar el éxito de una manera integral. Yo empezaría definiendo que el éxito es conocer mi propósito en la vida y poder decir, viví tal cual, soñé que debía hacerlo, tal cual imaginé que debía ser, tal cual Dios que puso ese potencial en mi vida me llevó a este punto de querer vivir de esa manera. Y entonces logro encontrar lo que la gente llamaría éxito. Algunos se quedan en la fama, ¿no? Vemos a los actores en Hollywood y decimos, son exitosos. Vemos personas que tienen mucho dinero o que tienen renombre por alguna profesión que ejercen y decimos, son exitosos. Y entonces muchas veces nos comparamos con esas personas y decimos, nosotros no lo somos, no somos exitosos, no tenemos de pronto esa capacidad que tienen otros y al compararnos nos sentimos tan inferiores. O tal vez de pronto, como lo veíamos la vez pasada, nos comparamos con personas que no han hecho muchas cosas en la vida y nosotros tenemos alguna estabilidad y decimos, wow, a comparación de ellos somos exitosos. Pero la realidad es que hay algo aquí en nuestro corazón que nos hace entender si logramos tener éxito o no logramos tenerlo. Una de las cosas que podemos ver es que éxito, su raíz viene de exitus, que en inglés se ha abreviado, y es exit. Y exit significa salida. Es como cuando ya has terminado algo correctamente, has encontrado la salida para esa situación, has empezado a tener como estabilidad en algo y sientes que tuviste éxito. Pero esa es una batalla en la vida. No es toda la guerra, no es todo el camino recorrido. Hay muchas cosas por seguir avanzando. Y para tener éxito se empiezan a mirar todas las cosas que están alrededor nuestro y que aún no hemos logrado avanzar en muchas de ellas. Y entonces decimos, sí, nos faltan ciertas cosas para poder decir, tenemos éxito. Cuando tú conoces tu máximo potencial, cuando tú conoces tu propósito en la vida, cuando tú empiezas a encontrar realización en lo que estás haciendo y a explotar ese máximo potencial que Dios te ha dado, que viene de la mano de Dios y que obviamente Él te orientará a que lo desarrolles correctamente, cuando tú empiezas a influir también en tu prójimo, vas a poder encontrar esa realización de la que estamos hablando. Marilu nos dice, lograr sueños. Auri Gómez dice, metas propuestas. Alcanzar, imagino, esas metas propuestas. Ángela, Marilu y Auri están precisamente llegando al mismo punto. Es cuando logramos, y esa es la definición que encontramos en el diccionario, cuando llegamos a un punto en el que decimos, nos sentimos tranquilos porque esto se hizo y sobresalimos de pronto más que las empresas que nos acompañan en el mismo ramo, en la misma área, nuestra empresa es mejor. O de pronto cuando tenemos algún renombre por algo que hicimos y que profesionalmente nos dio mayor éxito que las demás personas. Pero yo quisiera empezar a dar una serie de características y tú dirás, tú vas a aportar esta noche, vas a decir si eso realmente es parte del éxito o no lo es. Y obviamente debo empezar por la palabra de Dios, lo que Él nos dice acerca de lo que es realmente el éxito. Riquezas, fama, gloria, hay muchas cosas más por encima de esto. Porque de pronto las metas que tenemos es estudiar y lograr sacar una profesión excelente. Eso, ojalá tengas éxito en eso que te has propuesto. Ojalá tengas también éxito en voy a levantar una empresa y esa empresa va a ser la número uno en su categoría. Ojalá tengas éxito en lo que estás soñando y emprendiendo. Todo eso es parte, pero hay algo mucho más. Porque resulta que el éxito no puede ser solamente lo temporal. La pregunta del millón, cuando mueras, todo ese éxito o todos esos logros que has tenido en tu vida, ¿de quién serán? ¿De nuestros hijos? De pronto dicen algunos de ustedes, para eso hemos luchado tanto en la vida. Pero el éxito debe dejar una huella que trascienda en la eternidad, que trascienda a las personas que están a nuestro alrededor. Un legado, una historia, algo que realmente, digamos, valió la pena haber vivido. Hay una de las cosas de las cuales les quiero hablar hoy y es que el éxito empieza por encontrar cómo tomar las decisiones correctas. Porque cuando tú eres una persona exitosa en un área, en el área financiera o empresarial, pero no eres exitoso en lo familiar, entonces hay algo que no está bien y no estás alcanzando el éxito real. Hay una frase, un versículo bíblico en Primera de Reyes, capítulo 3, o una historia más bien. Y es, resulta que David, un rey, iba a morir, ya estaba dejando en el trono a su hijo Salomón. Y dice allí en Primera de Reyes 3, del 1 al 14, dice, capítulo 3, no capítulo 1, ya vamos llegando. Dice, oh Señor, dice en el versículo 10, ya lo busco, dice en el versículo 7, perdóname, 3, 7, ahí, dice así, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Él estaba haciendo una oración y dice, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y sigue diciendo, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, es decir, para saber qué, decidir entre lo bueno y lo malo. Porque quién podrá gobernar es usted tu pueblo tan grande y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué pidió Salomón? Sencillamente pidió sabiduría. Si a ti se te aparece Dios mismo y te dice, te voy a conceder un deseo, no es el genio de la lámpara, no son tres deseos, es uno solo. Le dice, elige lo que realmente quieres en esta vida. Tal vez algunos piensan, plata para pagar estas deudas porque están acosando. Tal vez otros dicen, quiero desarrollar mis dones y mis talentos y ser famoso porque con eso tengo dinero también y puedo ser reconocido. ¿Sabes lo que pidió Salomón? Él no pidió ni fama ni dinero. Él lo que pidió fue sabiduría. Por eso dice, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, para saber qué decidir entre lo bueno y lo malo. Eso hizo que Salomón alcanzara el éxito en gran cantidad de áreas de su vida. Porque cuando tomamos buenas decisiones, cuando sabemos o tenemos la regla de fe y conducta que nos lleva a tomar las decisiones correctas, cuando nuestro entendimiento está encaminado por las cosas que realmente nos ayudan a dar derecho, pues nosotros vamos a llegar a las metas, como dicen aquí Auri, Marilu y Ángela, a las metas que nos hemos propuesto. Dice Ángela, también en la salud, pienso que es importante, porque cuando nosotros estamos de pronto padeciendo enfermedades, no nos cuidamos, eso también influye o incide en nuestra vida física para lograr nuestras metas. Pero recuerda, allí, aún en la salud, debemos tomar decisiones correctas, desde cómo nos alimentamos, desde cómo vamos a vivir nuestra vida, de qué manera, qué le vamos a dar a nuestro cuerpo día tras día, cómo vamos a estar respondiendo a las diferentes situaciones que se nos presentan, si nos permitimos, si nos estresamos de una manera en la que terminamos deprimiéndonos o en la que terminamos quejándonos o si sencillamente adoptamos la actitud correcta. De eso vamos a hablar más adelante. Saludamos a Mario Domínguez, saludamos también a María Isabel, con la Fundación Mujeres en Acción, que nos dice buenas noches, ya estoy presente. Gracias por acompañarnos nuevamente. Eric está presente, Rocío también nos acompaña, y Mari Domínguez también está presente. Paola Alexandra Galeano nos dice, nos da una frase precisamente del versículo de lo que estamos hablando. Dice el versículo 14, 13 y 14. Dice, perdón, continuemos, versículo 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para haber juicio. Y aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Guau, ese es el deseo que Dios cumplió en la vida de Salomón. ¿Quieres tener éxito? Antes de pedirle a Dios que te ayude con las deudas, que te ayude con tal situación, con X cosas, pídele sabiduría para tomar decisiones correctas, para no cometer los errores que hemos cometido año tras año, y que de pronto hoy estamos volviendo a repetir. Esa es una de las claves mayores del éxito. ¿Cómo podemos sentirnos realizados? Cuando tomamos decisiones correctas. Entonces, dice allí, en versículo 12, 11, y le dijo Dios, no has demandado esto, no pediste para ti muchos días, no pediste para ti riqueza, no pediste la vida de tus enemigos. Tenía muchas opciones, Salomón. Demandaste para ti inteligencia, para haber juicio. Y aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Y aquí que te ha dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Qué bueno poder nosotros entender esta verdad. Cuando tenemos sabiduría, pues vamos a hacer o a elegir los negocios correctos. Vamos a decidir correctamente las personas que nos van a acompañar en este camino de la vida. Cuando tenemos sabiduría, vamos a poder decidir qué es más importante y a priorizar, a encontrar prioridades para poder desarrollar en nuestra vida, para maximizar el potencial que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado. Así que es muy importante entender esa primera regla para alcanzar el éxito. Nos saluda Luz Marina Rodríguez Figueroa desde Moniquirá, Boyacá, en Colombia. Hasta allá están llegando estos mensajes. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos. Es muy especial que nos acompañes. Ahora, después de entender esta regla de la sabiduría, vamos a ver algo más. Y aparte de la sabiduría que debemos pedir a Dios para poder tener éxito en esta vida, vamos a ver algo que es necesario que nosotros entendamos y tengamos muy claro. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 31, hay una regla de oro para la vida. Hay algo que no puedes dejar de hacer en tu vida. Y fue uno de los grandes consejos que dejó Jesús escritos allí en la palabra. Dice, Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Creo que a veces nos equivocamos en la manera de medir. A veces queremos ser superiores a las personas. ¿Quién no quiere estar en posiciones superiores? Pero de estar en posiciones superiores, a ser superiores y de pronto a pasar por encima de las personas, a subestimar, a subvalorar a las personas. Eso no es algo que a Dios le agrada y por lo tanto no traerá éxito. Traerá momentáneamente un sentir de superioridad. Pero la palabra de Dios también lo dice, El que se enaltece, será humillado. Así que debemos tener cuidado. Porque esto es una regla de oro. En otras religiones lo llaman el karma. Los mensajes claros de Dios son, Mira, lo que he dejado escrito, son leyes que no podemos sobrepasar. Así como hay leyes físicas, también hay leyes espirituales. Así como la ley de la gravedad. Es real que tú te tiras de un edificio y no vas a salir volando hacia arriba o hacia el frente, sino que vas a caer. Porque es una ley de la física. De igual manera están las leyes espirituales. Y esto que acaban de ver en sus pantallas allí como la regla de oro es muy importante. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo tratas a tu prójimo? Allí hay una serie de realidades que tenemos que entender. Imagínate si tienes egoísmo en tu corazón. ¿Quieres que te traten también con egoísmo? Que cuando haya la posibilidad de que seas bendecido, otro diga no, a él no, porque yo quiero todo para mí. Y tú dirías, pero qué injusto, porque esto también podría servirme a mí. Pero ¿cuántas veces nosotros actuamos de esa manera? Y no dejamos que otras personas sean bendecidas precisamente porque hay envidia en nuestro corazón. ¿Cuántas veces tratamos a nuestro prójimo como inferior a nosotros? Recuerda algo, en esa regla de oro hay algo implícito. Y es también uno de los dos grandes mandamientos que resumen toda la palabra de Dios. El primer grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es algo indiscutible. Si nosotros amamos a Dios, vivimos sus mandamientos y seguro vamos a alcanzar éxito en esta vida porque lo que él ha dejado escrito en su palabra es para nuestra bendición. Pero el segundo gran mandamiento es esa regla de oro. Amen a su prójimo como a ustedes mismos. Yo quiero invitarlos a que piensen en esta realidad de vida. Si tú no te amas, mucho menos vas a poder amar a tu prójimo. Si tú te amas narcisistamente, egoístamente, tampoco vas a poder amarlo. Pero si tú entiendes lo que realmente es el amor, así como Dios nos enseñó que era el amor, el buscar el máximo bienestar de nuestro prójimo. Y también en cuanto a nosotros, recuerden, nosotros somos las personas con que vamos a vivir toda la vida. Personas pasarán por alrededor nuestro. Personas estarán al lado nuestro y otro día dirán, ya no quiero saber nada más de ti. Personas se alejarán, vendrán, irán. Pero tú estarás allí contigo mismo. Así que empieza a tenerte paciencia. Empieza a entenderte. Empieza a mejorar las cosas que no están bien. Porque cuando tú empiezas a relacionarte correctamente contigo mismo, a aceptarte, a entender que Dios te ama tal cual eres, pero quiere que todos los días mejores, entonces tú empezarás a reflejar lo que tú eres y lo que tú has crecido en las demás personas. Por esa razón es que la regla de oro de lo que quieres que te hagan a ti, pues lo has de hacer con las demás personas. Si lo que no quieres que te hagan, pues no lo hagas tú tampoco. ¿Cómo es que nosotros actuamos de una manera en la que no quisiéramos que actúen con nosotros? Porque actúa también la envidia, porque actúa el egoísmo, porque actúa la necesidad de ser de alguna manera superiores, de tener el control. Y no debe ser así. Dios quiere que realmente entendamos lo que es el secreto del éxito. Saludamos a Sofi Cuevas, que nos acompaña, nos saluda, nos dice presente, y dice rescatar los valores de amor que nos dejó Jesús. Esa es una de las realidades. Para las personas que han estado llegando en el camino, Gloria García, es un gusto poder saludarte. Gracias por acompañarnos. Para estas personas, quiero recordarles, La clave del éxito no es tener fama, fortuna, no es sencillamente lograr ganar algunas batallas de nuestra vida. Es lograr integralmente ganar toda esa guerra diaria que vivimos. Una de las grandes fortalezas para tener éxito, de las columnas para el éxito, es como lo veíamos con Salomón. Dice la palabra que Salomón no pidió riquezas, no pidió la vida de sus enemigos, no pidió ser un rey que pudiera conquistar todo el mundo, sino que pidió sabiduría para tomar decisiones correctas. Y hoy quiero invitarte a que empieces a pensar sabiduría en las decisiones correctas. Segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo, o actuar con tu prójimo como quisieras que él también actuara contigo. Y en ese pasaje que es tan importante allí en Lucas capítulo 6, nos enseña, antes y después del versículo 31, nos enseña cómo podemos ser misericordiosos con las personas aunque han fallado. A veces nosotros somos tan duros con los que fallan, y cuando nosotros fallamos, queremos que otros tengan misericordia de nosotros. Y es interesante ver cómo nosotros actuamos de acuerdo a lo que nosotros creemos que es y a lo que pensamos que es justicia. Y definitivamente necesitamos entender que no necesitamos ser quienes juzgan, sino quienes tienen misericordia. También cuando la persona está en dificultades, ¿cómo puedo yo ser esa persona que levanta, que anima, que fortalece y esfuerza a otros? Lo que quieres que los hombres hagan contigo, así también lo deben hacer. Cada uno de nosotros lo debemos hacer con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, dos cosas importantes. Si quieres realmente sentir esa realización y ese éxito en tu vida, puedes empezar a creer que Dios te dará una respuesta favorable, no solamente en el área económica, no solamente en el área financiera, empresarial, sino también que empezará a darte la sabiduría sobre tus situaciones familiares, sobre tus situaciones personales, sobre las situaciones que están aquejándote en lo personal y que tal vez no has podido vencer. Porque lo que realmente Dios quiere es que crezcamos en lo personal y también en lo espiritual. Recuerda que en este programa vemos ese crecimiento personal, vemos cómo desarrollarnos en esta vida, pero tomamos los principios espirituales porque entendemos que en esos principios hay una respuesta y hay una realización total para el ser humano. Vamos a tomar un momento para unos cortos comerciales y nos vemos en unos minutos para darle finalización, para darle forma a nuestro tema de hoy. Hola, yo soy Tadoda A, Dr. Stacey. I'm Dr. Stacey Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program El Blando and Tere Mujeres, Talking Between Women, and this way you will receive $50 off. ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Niágara? ¿Qué ha habido? Mi nombre es Tete García, co-director de De Vago por Toronto, y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Niágara y a la región vinícola de Neogondaleic desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. ¡Chau, chau! Muy bien, y continuamos con nuestro tema. No me había percatado de la hora, pero bueno, es importante poder desarrollar esto que estamos hablando. Si no alcanzamos a desarrollar todos los puntos, la semana entrante seguimos hablando de esto. No olviden que ustedes pueden dar sus definiciones. Si están de acuerdo, aun si no están de acuerdo, lo miramos a la luz de los principios bíblicos, lo miramos a la luz de las ideas que puedan surgir respecto a este tema. Gloria García nos dice, Amén. Gracias, Pastor. Cada una de las personas que hoy nos están acompañando y toma parte en este programa, esto es lo que realmente estamos buscando. Encontramos que en la semana otros cientos de personas se unen a ver el programa. Les invitamos también a los que se unen cuando es compartido el enlace a que aporten sus temas porque en la siguiente semana estaremos leyendo, estaremos mirando lo que han escrito, lo que han hablado también. Regla de oro. Hagan con el prójimo lo que ustedes quieren que hagan con ustedes. Segunda cosa, sabiduría. Saber elegir, saber tomar las decisiones correctas en su vida. Mira lo que dice Lucas 12, capítulo 17 al 21. Es una historia muy interesante. Dice, había un hombre rico y estaba empezando a leer muy bien. Y dice, de ahí en adelante dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo de dónde guardar mis frutos. Si dijo esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. guau, esto se llama plan de retiro. El hombre ya se estaba pensionando. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ya tienes bienes guardados para muchos años. Lo que pasa es que esa noche al hombre le dio un ataque cardíaco. Y todo lo que había hecho y todo lo que había soñado durante tantos años, dice la palabra de Dios, pero Dios le dijo, no, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? La pregunta es, ¿qué pasó? Nos dedicamos muchas veces a acumular, a tener riquezas, a vivir cómodos en esta tierra, sin saber que somos huéspedes, que no somos los dueños de este mundo, y que pronto estaremos partiendo de aquí. Así que el asunto del éxito empieza a tomar una forma un poco diferente, porque no se basa solamente en los logros de nuestras metas terrenales, sino que empieza a darnos una visión también de lo eterno, no solo de lo temporal. Así que la pregunta para nosotros en esta noche es, ¿hasta dónde tenemos la visión de lo que es éxito? Yo catalogo a una buena persona, aquel que tiene su familia, ha educado bien a sus hijos, tiene su negocio, o tiene su entrada económica, se comporta bien ante la sociedad, nunca ha tenido problemas con las personas, trata a su prójimo correctamente. Sí, eso es algo bueno, y eso es parte del éxito. Pero recuerda que hay que dejar un legado, recuerda que hay que pensar en lo eterno, y no solo en lo temporal. Así que la próxima semana vamos a tocar un poquito más de este tema, porque quiero invitarte a que pensemos, ¿cuáles son los pilares o las columnas sobre las cuales estamos construyendo el éxito del cual soñamos, vamos a tener o estamos logrando hasta este momento? para que podamos hacer un redireccionamiento de ese concepto de éxito y podamos realmente vivir conforme a los sueños y anhelos, no solo que nosotros tenemos, dice el Señor, yo tengo mejores pensamientos o mayores pensamientos para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y para darles una esperanza. Así que pensemos en esto, en esto que hemos estado hablando. Gracias por sus conceptos, gracias por estar acompañándonos en esta noche, y pienso, tengo en mi corazón ese sentir de decirte hoy, luchemos juntos, cada vez que nos sentemos aquí, que ustedes estén allí, sintonizando Dos en Línea TV y su programa Vida Abundante, empecemos a ponernos metas. No solamente indiquemos cómo se deben hacer las cosas, sino cuáles son las metas que queremos lograr en nuestra vida. Así que allí donde estás, yo te invito a que pienses por qué no empezar a atrasar o a escribir antes de que termine el año. La gente debe estar diciendo, no, no, ya para el año entrante. Pues no desaprovechemos estos dos meses y ocho días que nos faltan del año para lograr tener algún éxito en alguna otra cosa más en nuestra vida. Definitivamente, cuando nosotros logramos sujetar nuestra vida a no solo a hacer lo correcto, sino a esa voluntad de Dios para nosotros, podemos desarrollar nuestro máximo potencial. Entonces, cumple tu propósito, siéntete realizado, empieza a vivir como sueñas, como anhelas, como piensas que debes vivir, pero más allá de todo esto, debemos poner las columnas correctas para lograr que ese éxito no sea solo terrenal, sino que sea duradero. Deje huella en nuestra gente y también sea para la eternidad de nuestras vidas. dejando ese pensamiento en su corazón en esta noche, quisiera hacer una oración especial. Quiero orar por las personas, algunas personas me han estado escribiendo esta semana, hay personas que están enfermas, que han pasado por situaciones difíciles, están pasando en estos momentos por situaciones económicas, familiares, personales, han tenido que tomar decisiones o están a punto de tomar decisiones difíciles. Hoy solamente quiero terminar este tiempo pidiéndole al Señor que nos dé éxito en esas cosas que hemos estado soñando, que hemos estado queriendo. Si tú quieres por interno, puedes escribirnos ahí al Facebook de Vida Abundante, si no estás inscrito en ese Facebook, inscrito, puedes buscarnos como Vida Abundante y allí nos dejas un mensaje. Vamos a estar orando, estamos levantando un grupo de oración para esas peticiones personales, esas situaciones que están viviendo y en las que podemos alzar nuestra voz delante de Dios y unirnos a esa necesidad para que podamos encontrar respuestas, sabiduría y que Dios nos ayude y nos responda en esto. Entonces quiero levantar una oración antes de terminar. Amado Dios, muchas gracias por este momento, por cada persona que nos está viendo, por cada persona que está buscando crecer, buscando levantarse día tras día, Señor. Todos tenemos sueños, metas, anhelos y muchas veces no vemos que se cumplan, a veces por nuestras malas decisiones, a veces por cuestiones que pasan a nuestro alrededor y retrasan nuestro caminar. Pero en el nombre de Jesús yo declaro que tú tienes puertas abiertas para las personas que hoy están abriendo su corazón y disponiendo su vida para que tú hagas algo en cada uno de ellos, Señor. Yo declaro sanidad porque tu palabra dice que por tus llagas ahí en la cruz del Calvario nosotros fuimos curados y declaro, Señor, que hay respuesta al cáncer, bendito Dios, a la diabetes, a cualquiera de estas situaciones que se están presentando. Yo sé que Dios, tú haces cosas grandes y eres el mismo que hizo milagros antes. Tu palabra lo dice que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios y yo en el nombre de Jesús quiero darte gracias porque hoy en fe pedimos y tú puedes responder a la oración que estamos levantando. Bendigo a cada persona que nos está escuchando, Señor, y que esas metas y esos sueños se levanten día tras día y sean realizados porque tú, dice tu palabra, nos acompañas como poderoso gigante estás a nuestro lado. Gracias, bendito Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y Amén. Mis queridos amigos, personas que hoy nos han acompañado, nos vemos el próximo jueves para seguir hablando de este interesante tema. Les invito a que sigan aportando, a que sigan soñando con lo que tienen en su mente y en su corazón porque Dios les dará éxito en lo que sea que hagan conforme a su voluntad. Emma Chávez nos dice, me hace muy bien escuchar al pastor. Estamos pasando una crítica situación en Chile. Sí, estuve mirando las noticias hace poco, emita, y tremendo lo que está pasando. Dios les guarde. Oramos por Chile, oramos por los países que están en estas situaciones tan difíciles. Sabemos que Dios pondrá su mano en medio de todo esto. Carolina Horacio, amén por la oración. Claudia Francis, amén por la oración. Sophie Cuevas, amén por la oración. Emma Chávez, amén por esa oración. Muy bien, que Dios nos bendiga. Nos vemos la semana entrante, ya saben, la hora, siete de la noche. Continuaremos con este tema y estaremos también pidiendo que Dios sea propicio a todas las situaciones que estamos viviendo. Nos vemos pronto. Que Dios les bendiga. Estuvo con ustedes Ronald Rodríguez, pastor de la comunidad cristiana Iglesia de las Naciones Monte de Santidad en Canadá. Hasta la próxima. Bendiciones. Dos en línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en línea. Dos en línea TV, la nueva propuesta en radio digital.